Bueno, pues muy buenas tardes ya a todos y a todas. Teníamos unas ganas de hacer un acto ya en Linares, muchas ganas de hacer un acto en Linares, pero además con ilusión para transmitir la ilusión que tenemos desde un partido como el nuestro. Y además lo hacemos en un momento importante para Linares. Por eso, Javi, darte las gracias por invitarme e invitarnos a estar aquí hoy en la presentación de tu candidatura a las próximas elecciones municipales y, por supuesto, María Jesús. Bienvenida de nuevo a la provincia de Jaén. También estuviste aquí en Linares no hace mucho tiempo, visitando algunas de las empresas de esta magnífica ciudad. Y lo hacemos cuando estamos finalizando el proceso de elaboración de candidaturas para las elecciones municipales, que es el reto electoral que tenemos de manera inmediata. Y lo hacemos en una ciudad donde los socialistas vamos a volver a ganar las elecciones el próximo 28 de mayo. Que no le quepa la menor duda a nadie. Vamos a volver a ganar las elecciones. Y lo vamos a volver a ganar porque en algo menos, a día de hoy, de ocho meses, Javier y el grupo de compañeras y compañeros, de compañeras y compañeros que están en el ayuntamiento, han demostrado que hay otra manera de hacer las cosas. Otra manera de hacer las cosas. Y en tan solo este tiempo se ha visto que es posible trabajar por Linares, que es posible trabajar para que esa imagen que algunos han encargado de trasladar de esta gran ciudad sea distinta, sea distinta a lo que aquellos que su éxito lo basan en la ruina, en el desastre y mientras peor mejor, choca claramente con lo que opinamos los socialistas y con lo que estamos demostrando los socialistas en Linares. Por eso, Javi, te digo que desde el Partido Socialista nos sentimos orgullosos del trabajo que estáis haciendo, que habéis hecho en tan poco tiempo, en una ciudad que es la segunda ciudad más importante de la provincia de Jaén. No solamente desde el punto de vista poblacional, sino también lo que aporta y tiene que aportar a la economía de la provincia y a la economía de Andalucía. Menos de ocho meses ha sido suficiente para hacer lo que no se ha hecho en lo que había pasado de legislatura. Y es estar en la calle, es estar con la gente, es patearse los barrios, es escuchar a los hombres y mujeres de Linares. Y todo eso, además, haciéndolo compatible con otra tarea que también han hecho, que sigue haciendo más callada, más discreta, pero que también tendrá sus consecuencias en la ciudad de Linares. Mirad, en esta ciudad, en esta ciudad, los socialistas, aunque algunos intenten callarnos, no nos vamos a cansar de repetir que aun teniendo problemas, que aun teniendo dificultades, que son los mismos que tienen el resto de territorios nacionales de Andalucía, los cambios que se han producido en estas ciudades desde el año 79, el primer gobierno democrático, hemos sido protagonistas, los socialistas, desde el 79 hasta las últimas elecciones municipales del 19, aunque también ganamos las elecciones, pero esa pinza interesada, donde Linares fue una moneda de cambio en ese pacto del Partido Popular con Ciudadanos, donde siendo la tercera fuerza política le dieron a la alcaldía a Ciudadanos lo mismo que sucedió con la de Granada, cambiaron Linares y Granada para mantener la Diputación de Málaga, para mantener la Diputación de Almería, para mantener otros intereses que tenían en el resto de nuestra comunidad autónoma. Pues, a pesar de ello, los grandes cambios que se han producido en Linares han venido liderados siempre por gobiernos socialistas. Y da igual que hablemos de infraestructuras educativas, que hablemos de infraestructuras productivas, que hablemos de infraestructuras culturales, que hablemos también de la universidad, porque ese campo y de la universidad tiene marca, la marca del Partido Socialista Obrero Español, aunque algunos quieren tapar el legado de los socialistas en esta ciudad. Con gobiernos que cuando esta ciudad lo pasó mal, y me refiero al 94 con la crisis de Santana, con la crisis de Santana, cuando en el año 98 Montoro dijo aquello de que cada palo aguante su vela, hablando de Linares, hubo un gobierno en Andalucía, un gobierno socialista liderado por Manuel Chávez, que dijo que no dejaba atrás Santana, no dejaba atrás a los linareses, no dejaba atrás a los 2.700 trabajadores y trabajadoras de Linares. Y eso forma parte de nuestro currículo. Y es verdad, y tenemos que decirlo, que hay cosas que no hemos hecho lo suficientemente bien. Pues claro, el que está acostado todo el día se equivoca poco. Que hay cosas que podríamos haber hecho mejor, también. Pero que lo mucho y bueno que se ha hecho aquí en Linares ha sido por gobierno socialista, gracias al apoyo de los hombres y mujeres de Linares. Y no vamos a estar con los tristes y con los agoreros que están todo el puñetero día intentando trabajar una falsa imagen de Linares, diciendo que esto está muy mal, que esto está muy mal y que esto está muy mal. Esto está bien y mejor que se va a poner si Javi sigue siendo alcalde a partir del próximo día 28. A partir del próximo día 28, y lo hemos demostrado en este tiempo, lo hemos demostrado. Y tenemos argumentos, argumentos para abordar las próximas elecciones con ilusión, con un gran candidato, con una gran candidatura, hecha desde el consenso de la unidad del partido Linares, que es muy importante y se ha conseguido también normalizar nuestra agrupación municipal. Y podemos decirlo que ha habido estrecha colaboración con aquellas Administraciones que han tan dispuesto a sentarse con el alcalde. Y la Diputación Provincial es un claro ejemplo de ello. El otro día hablábamos para ese acuerdo, para el centro de tecnificación del tenis de mesa, que se va a construir aquí, que vamos a financiar entre la Diputación, el Ayuntamiento de Linares, y si quiere la Junta de Andalucía, si quiere, que todavía no ha contestado a esa invitación. O también, sentimos orgullosos de que siete millones y medio de euros han venido a Jaén del Plan de Empleo Intensivo de la Diputación Provincial, donde uno de cada tres empleos que se ha creado en la provincia de Jaén se ha creado en torno a la ciudad de Linares, con empresas que son punteras en su sector, empresas que están a nivel de internacionalización espectacular, con nuevas tecnologías, con innovación. Y la gente se cabrea cuando le decimos que aquí hay 150 ingenieros de CAF trabajando, aquí en Linares. Aquí en Linares y nadie pone en valor ese tipo de empresas. O Sinnova u otras empresas que son ejemplos, ejemplos de la apuesta de Linares por la industrialización. Por eso tenemos argumentos. El trabajo de Javi en menos de ocho meses que ha cambiado de manera espectacular. Y tenemos, Javi, que generar ilusión de aquí al 28 de mayo. Ilusión en que Linares es un territorio de oportunidades, porque tiene hombres y mujeres comprometidos con Linares. Y va a contar con el respaldo y la colaboración de la Diputación Provincial, que vamos a seguir manteniendo los socialistas a partir del próximo 28 de mayo. También lo mismo que la alcaldía de Linares. Porque hemos demostrado capacidad, hemos demostrado compromiso. Y tenemos argumentos, Javi. A nivel local tenemos compromiso, tenemos argumentos a nivel provincial y tenemos argumentos a nivel nacional. María Jesús, gracias, gracias de verdad por el trabajo que está haciendo el Gobierno de España. Y Pedro Sánchez, a la cabeza, es el Gobierno del que tú tienes el honor de formar parte, que en el momento más complicado del último siglo en este planeta y en España ha habido un Gobierno a la altura de las circunstancias, que ha priorizado el interés general de este país antes que el cómputo electoral, en el que están instalados otros partidos, especialmente la derecha y la ultraderecha, pensando en todo menos en el bienestar y el interés general de la ciudadanía. Gracias de verdad, María Jesús, porque no hubiese sido igual con otro Gobierno abordar las dificultades que ha planteado el COVID-19. Cuestionaban algunos, dudaban o se reían incluso cuando el presidente del Gobierno dijo aquello que a finales del año 2020 estaría vacunada el 90 o el 80% de la población y estuvo vacunada el 80% de la población gracias a la consecución de las vacunas y especialmente gracias al compromiso de los facultativos, de los sanitarios, de la sanidad pública de este país, que han estado dando el pie, dando todo lo que han podido en el peor de los momentos y que en el caso de Andalucía no ha sido correspondido cuando ha habido que hacerlo apostando por una sanidad pública de calidad. Gracias, María Jesús, por los ERTE. Gracias por las ayudas autónomas. Gracias por el descuento de los 20 céntimos por combustible. Gracias por el incremento de salida mínimo interprofesional. Gracias por el incremento de las pensiones. Gracias al Gobierno de España por todo eso. Esa medida en la que el Partido Popular ha votado en contra de todo, porque todo lo que es bueno para los españoles es malo para el Partido Popular, es malo para la derecha de este país. Porque a esos ERTE, a ese cese de actividad de autónomo, esa subida de las pensiones, esa subida del salida mínimo interprofesional, ese incremento de las becas, esa ayuda a la alquiler de los jóvenes para vivienda, todo eso votó en contra el Partido Popular, votó en contra la derecha de este país. Y de manera especial, gracias, María Jesús, y así se lo trasladamos al presidente del Gobierno, cuando el pasado día 2 de diciembre vino a Jaén a presentar un gran proyecto, el CTDES. Un gran proyecto, el CTDES, que supone una inversión de 222 millones de euros. Y la creación, la creación de más de 2.600 empleos. Y que el alcalde de Jaén, en tan solo dos meses y cuatro días, ha sido capaz de poner 80.500 metros cuadrados de suelo industrial para empezar la obra en el momento que el Ministerio de Defensa pueda hacerlo. pueda hacerlo. Y ya se han cedido los terrenos. Se ha firmado un convenio con la universidad para crear la cátedra CTDES. El Ministerio de Defensa ha creado una oficina en la subdegradación de defensa de Jaén con nueve ingenieros, ocho en Madrid y tres en Jaén, para trabajar exclusivamente en este centro. Y el centro CTDES es una oportunidad no solamente para Jaén, no para la ciudad, no solamente para la provincia de Jaén, entre ellos Linares, por la importancia que tiene del sector industrial, o para Marto, o para Alcalá Real. El CTDES es un centro de referencia y una gran oportunidad para Jaén, para Andalucía y para España, porque nos va a poner como espacio de referencia en la lucha antidrones, en la conducción de vehículos inteligentes, tanto civiles como militares, o también en colaboración con la provincia de Granada en todo lo relativo a inteligencia artificial. Y eso es algo que hay que agradecer al compromiso del Gobierno de España, pero también en la demostrada capacitación de esta provincia a través del Centro Tecnológico del Plástico de Marto o el Centro Tecnológico Mecánico de Linares, que han sido fundamentales. Y, ¿cómo no?, valorando la importancia que nuestra universidad y especialmente el campus de Linares en materias tecnológicas e industriales tiene de cara al futuro de este importante campus. Eso ha sido, forma parte de nuestra gestión, o gracias, María Jesús, de verdad, por ese centro que Renfe abrió en Linares. El Centro de Competencias Digitales, que el otro día alguien del Partido Popular diciendo que había 20. No, no. A día de hoy hay 72 trabajadores dados de alta en ese centro. Antes de que llegue a finales de abril va a haber 100 trabajadores. Y tal y como se comprometió el presidente Renfe en su día, antes de que acabe el 2024 va a haber 200 trabajadores en Linares. Y también van a ser argumentos de que algunos se van a cabrear. Porque todo lo que es bueno para Linares, todo lo que es bueno para la provincia de Jaén, es malo, especialmente para los dirigentes del Partido Popular. Ese Partido Popular hay términos que están trabajando y haciendo lo que deben, lo que saben hacer. Es nada. 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 Porque aquí que vino a presentar 1.700 millones de euros de inversión en septiembre del año pasado, en septiembre del año pasado, 1.700 millones de euros de inversión, le preguntamos y no había invertido nada. Porque los 1.700 millones de euros de inversión que dijo que había invertido, metió casi 400 de la Ciudad Sanitaria, que lo único que hay en los terrenos que ha cedido la Diputación y el Ayuntamiento, por cierto, metió 78 millones de la Ciudad de la Justicia, o metió incluso los más de 360 millones de financiación ordinaria de la Universidad de Jaén. Por lo tanto, nada. No explicó qué pasó con el liderazgo de Badrullano, que Felipe López se lo dejó iniciado, que no ha sido capaz ni de acercar las vías a Santana, o no han hecho nada del puerto seco de Linares, donde el Gobierno de Andalucía, ante el Gobierno de Andalucía, se dejó 500.000 metros cuadrados para desarrollar, y en cuatro años no han hecho absolutamente nada. Sí, han hecho lo que saben hacer, y es atacar a los servicios públicos fundamentales, como es nuestra sanidad, como es nuestra educación, o como es nuestros servicios sociales. Por eso, Javi, vamos a ganar las elecciones Linares, vamos a ganar las elecciones de la provincia de Jaén, las municipales, ganaremos las generales en el año, a finales de este año, y, por supuesto, va a ser la tarjeta de presentación para recuperar de nuevo, cuando llegue el momento, el Gobierno de Andalucía, porque Andalucía no puede soportar más un Gobierno y un presidente que engaña a los andaluces, que engaña a la gente de Jaén, indolente, y que no se alegra cuando hay una buena noticia para esta provincia. Salió alegrándose, ministra, de que el Centro Aeroespacial fuera en Sevilla. No se ha pronunciado sobre el centro CTD en la provincia de Jaén, donde el presidente del Gobierno lo invitó a la presentación del acto, no ha dicho aquí está la Junta de Andalucía para ponerse a disposición de este proyecto. No se ha alegrado en más, se ha cabreado como todos los dirigentes de la derecha, no la gente de derecha normal. La gente de derecha normal, cuando hay una buena noticia, se alegra, se alegra. Por eso, en muchos sitios, en esta provincia, gente de derecha, que en otras naciones no nos votan, nos van a votar en las municipales, porque tenemos grandes candidatos, grandes alcaldes y grandes alcaldesas como Javi. Como Javi, que es con quien os dejo. Muchas gracias. 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 Gracias.